Al parecer la pareja que se movilizaba en una motocicleta colisionó contra una tubería de Ecopetrol, perdió el control y ocasionó la muerte de Lady Astrid López Casallas de 26 años de edad, estudiante de último semestre de ingeniería de producción en el Instituto Universitario de La Paz. La mujer falleció por causa de la gravedad de las lesiones sufridas en este accidente. Alexander Hernández es el hombre que la acompañaba al momento de colisionar. Trabaja al servicio de la empresa Leotécnicas y fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera en este momento. El accidente de tránsito tuvo lugar en la vía alterna que conduce de Barranca Bermeja hacia el municipio de Yondó en Antioquia.